hola a todos y bienvenidos a su canal todo reparaciones en el día de hoy por petición de dos de nuestros suscriptores luis luis y antonio hernández que nos preguntan de qué material que podemos hacer nuestros propios empaques ya que pues en algunos lugares es muy difícil conseguirlo entonces para nuestros suscriptores vamos a mostrar aquí esto es un protector de caucho que utilizan los vehículos que utilizan ring de aro y más que todo esto es para algunos camperos camionetas de camionetas grandes ya camiones como un 350 un camión 600 750 el modelo antiguo que son los que utilizan aro en sus rines bien entonces lo que hacen es ustedes deben hacer es ir a un lugar al lugar donde reparan llantas y trabajan con esto venden llantas y preguntar por un protector para ring de aro de caucho especificar que sea de caucho porque también los venden en material de lona les van a preguntar qué tipo de número bueno aquí el número no es el número no es importante puede ser se han revisar el número no es el número de caucho que tenían dinero que no éste tendrán que en algunas cuartidas tenga un gigante caucho mínimo nombre pero haciendo falling calamidad además dice que tenemos la misma manera porque hay un periodailed así que no termina en Authenticorcocare hay un granidad traje que lo mismo pero para hacer empaques pues lo recomendable no sería uno tan grande Si no, puede ser un ring 15, por ejemplo Es relativamente pequeño, pero con un ring 15 Ustedes podrían hacer un total de unos 300 empaques Entonces tendrían material suficiente para muchos empaques La otra forma sería con esto Entonces aquí tengo una llanta de moto completamente lisa Esta lisa, ya esta llanta no trabaja, ya no tiene ninguna utilidad Salvo que le vamos a dar un uso, digámoslo así Vamos a reutilizarla para hacer empaques Entonces lo que hacemos es cortar, ya yo lo hice Cortamos esta parte, la parte de encima, la parte central de esta llanta Luego podemos quitarle un buen pedazo Y esta nos servirá también para, ya tenemos el pedazo de llanta Voy a mostrarlo aquí, le quitamos un pedazo a la llanta Y obviamente también con las llantas así lisas, pero de moto Que no sea de alambre, sino de nylon Ya tendremos también suficiente material, mucho material Para hacer los empaques, la diferencia está en que estos empaques Con llanta de moto, pues nos van a quedar más resistentes Por la razón de que tienen corazón de nylon Lo que llaman lonas Aquí se pueden ver Entonces, obviamente nos van a quedar un poco más resistentes Entonces ahora, la forma de hacerlos Bueno, ya la hemos mostrado en otros videos Vamos a tomar un banquito de madera Por ejemplo, para un gato caimán de 3.5 toneladas Que sería este gato Aquí lo vemos Esto es un gato de 3.5 toneladas Aquí está Aquí está nuestro gato De 3.5 toneladas Entonces, para un gato como este Para este gato La medida Del empaque Va a ser así En una aproximación Lo más cercano Porque como todos saben Todos los gatos no tienen las mismas medidas Pero estos de 3.5 toneladas Son casi similares Entonces Aquí tengo Un tubo metálico Este es de PVC Y lo voy a medir con una llave Exacto Entonces, mira Vamos a ponerlo aquí Aquí tiene Esto es un tubo 13.16 O 21 Si lo quieren poner milimétrico 21 milímetros O 13.16 Esa es la circunferencia total De nuestro empaque Entonces, ahora La parte interna La parte interna Que vendría a ser El tamaño Del pistón Del pistón Bien, entonces Ahora La circunferencia central Que es el tamaño De nuestro pistón Es de 16 Esto es una 16 Entonces esto sería Con una llave 16 Entonces ya tenemos que La circunferencia total Sería de 21 O 13.16 Y aquí sería De 16 Bien, entonces Vamos a proceder A hacer el Trabajo Entonces De nuestro Protector de caucho Vamos a cortar El pedazo Aquí está Y Aquí tenemos Y vamos a hacerlo Aquí Bien Bien, entonces Aquí ya tenemos La primera parte De nuestro empaque Ya cortado Aquí está Entonces Ahora vamos a Hacer la parte central De nuestro empaque Bien Bien Aquí El secreto está En centrar Muy bien El cortador El cortador central Entonces Lo vamos a centrar Bien De pronto Al principio No les quede Perfecto De una vez Pero Con práctica Se logran las cosas Y Aquí ya Tenemos nuestro Primer empaque Hecho Listo Ya Tenemos Un empaque Hecho Completamente Funcional Bien Entonces Mire Así ya Tenemos Nuestro primer Empaque Y este Lo hicimos Con Protector De rim Entonces Ahora Vamos a hacer Lo mismo Pero Con Caucho De llanta De moto Bien Y Retiramos Aquí Y Ahora Vamos a Sacar Nuestro Empaque Aquí ya Tenemos Nuestro Empaque Bien Entonces Ahora Lo mismo Vamos A centrar Bien Aquí Bien La diferencia Entre Estas Dos Formas Es Que Obviamente Este material Es un poco Más fuerte Entonces Bien Entonces Aquí Ya está Hecho Nuestro Empaque Con Caucho Igual Que Igual Flexible Y Funcional Ya Aquí está Nuestro Empaque Hecho Con Caucho De moto Lo único Si Es que Cuando Lo hacemos Con Una llanta De moto Por ejemplo Como esta Que todavía El caucho Está Un poco Grueso Entonces El empaque Obviamente Como vemos Aquí Nos va a Quedar Más alto Y Deberemos Devastarlo Desbastarlo Para que quepa bien En la ranura Del gato Bien Entonces Por lo general Yo siempre Utilizo Los de Protector Pero Dependiendo Del trabajo Cuando hay Un trabajo Más pesado Digamos Para un taller Pues lo mejor Es hacerlo Con Llanta De De moto Si Que es un caucho Muy resistente Y en ese caso Pues ya Necesitaríamos De El esmeril Para rebajarlo Al anchor Que necesitamos Que obviamente Es este Este es el anchor Y pues aquí Podemos ver La diferencia Entre ambos Y Hay que Desbastarlo Para que Quede Del mismo Anchor Y Quepa perfectamente En la ranura Del gato Bien Bien Y en cuanto A diferencias Bueno Aquí voy a mostrar El ejemplo Este Esta es una diferencia Este es Más grueso Este es de También un gato De 3.5 toneladas Pero Con El pistón De impulso Más pequeño Por lo tanto La circunferencia Pues es Más Pequeña Esto para dar Un ejemplo Aquí está Es Muchísimo Más pequeña Aquí tenemos Los dos Este es el De 3.5 toneladas Que les acabo De mostrar Y este es otro Gato Más pequeño Entonces Perdón El pistón Es más pequeño El gato Es del mismo tamaño La diferencia Es que Central El pistón Es de Media Y La circunferencia Total De este Es de 17 U 11 16 Es lo mismo Bien Entonces Para que Sepan Vean El otro Tipo De medida Que También Puede traer Su gato De 3.5 toneladas Bien Entonces Lo que tienen que hacer Es Sacar El pistón Y medirlo Bien O El empaque Viejo Que tenían Por medio De ese Tomarle Las medidas Con una llave Y así saber Que tamaño De tubo Necesitan Comprar Ya sea Un tubo De lo que sea Que sea Metálico No tiene que ser Necesariamente Del material Que usamos Aquí Simplemente Con que sea Metálico Y soporte Golpes Y si no Pues cuando Se dañe Ese Pues ponen Otro Bien Entonces Espero Les guste El video Esta es La manera De hacer Empaques Para Estos gatos Ya sea Para este O para Una El pistón Central Lo pueden hacer Ya para Un pistón Central Si es Recomendado Utilizar Material Material de llanta Ya Más grueso Ya que Los empaques De pistón Central Pues por lo general Son más gruesos Algunos Si traen O-rings Pero Para los que traen Empaque Si es mejor Utilizar un material Más fuerte Bueno No siendo más En el caso De que puedan Esto sería Muy bueno Para nosotros Me gustaría Si pueden Nos colabora Con nuestro canal Compartiendo Suscribiéndose Nos ayudaría Muchísimo Y el que desee Colaborarnos En nuestro canal Con un super gracias Pues se lo agradecemos Mucho Si no Igual De todas maneras Estamos atentos A cualquier pregunta Si quieren que hagamos Un video Sobre algo Que no entienden O seguir Nuestra lista Por ejemplo En esto De los gatos Nuestra lista De reproducción Que es Curso completo De reparación De gatos Hidráulicos Y en el caso En que ahí No consigan Lo que necesitan Pues nos pueden Escribir Y pedirnos Que hagamos un video Del tema Que ustedes necesitan No siendo más Que sean felices Y que tengan Un hermoso día